Miren esta belleza aquí en Utah Aquí en pleno desierto de Utah Miren nomás Que hermosura Aquí nos paramos para grabar A cualquier lado que volteemos es una hermosura Aquí tengo un enfoque así para ver todo Miren Aquí me voy despacito Para apreciar estas bellezas Que solo Dios hace Por medio de su naturaleza que está a su servicio Vean nomás que hermosura Miren nomás Miren nomás que Que cosas tan más hermosas Miren que Preciosidad sabrá Dios Cuanto tenga esas piedras De vida Miren nomás que belleza Hay un cañón increíble allá abajo Miren nomás que hermosura Miren nomás que hermosura Que belleza Que paisaje Miren que Cosa tan más linda Voy a hacer un acercamiento De esas rocas Para que se puedan apreciar bien Miren nomás que preciosidad Miren nomás Padre que maravilla Miren 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 eso Miren eso Miren eso Esta es una verdadera belleza Que belleza Dios mío Voy a A grabar un cañón Que hay acá Miren nomás Que hermosura Aquí voy a Retirar un poquito Para que se pueda apreciar Miren 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 que belleza Dios mío Que belleza Dios santo Aquí es un mirador Muy bonito Miren Miren allá Esta la montaña Ahorita me voy a acercar Para Para grabar Miren nomás Esta hermosura Miren nomás Que cosas tan maravillosas Hace Dios Voy a hacer un acercamiento A estas piedras Para que vean Que estructuras Tan impactantes Ay Dios mío Un alejamiento Para que lo vean Miren nomás No lo voy a hacer No comien No frieguen Agua ceja No te arrimes No te voy a hacer resbalar No te arrimes Tanto César No no Sí sí Pero no te arrimes Tanto Sí 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 pero no te arrimes Tanto No 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 se arrime tanto Va a caer Va a caer Va a caer esa cosa Mira nomás Dios mío Qué maravilla Aquí un desprendimiento De roca Mira Aquí se desprendió Y se fue Todo esto se cayó Tengo que andar Con mucho cuidado Aquí Que asunto el libro Que asunto el libro Mira nomás Qué maravilla Qué maravilla No se arrimen mucho No se arrimen mucho No te arrimes a mí No te arrimes a mí Retírate de ahí No te arrimes Bueno pues Aquí con esta vista Espectacular Terminamos este video Que es una hermosura Miren nomás Qué belleza Es el desierto De Utah En Estados Unidos Una parte Del gran desierto Esta es una parte Nomás No se arrimen No se arrimen No se arrimen